Hicimos el sorteo, explicamos cómo era el mecanismo de ahora en adelante y bueno, ya tenemos las 10 asociaciones que van a integrar la comisión de predesignación y ahora vamos a hacer la reunión donde nos vamos a juntar con las 10 asociaciones más los concejales que integran esta comisión para poder hacer el acta inicial. ¿Cómo va a ser este mecanismo? Hoy se abren los sobres de cada uno de los 26 candidatos a defensor que se presentaron a partir de hoy hasta el 30 de agosto van a correr los plazos para que los ciudadanos o las mismas asociaciones hagan las observaciones o las impugnaciones que crean pertinente y a partir del 30 de agosto empieza a correr el plazo para que cada aspirante que ha sido cuestionado o observado pueda hacer sus descargos. ¿Las impugnaciones son contra los candidatos a defensores, no contra las asociaciones? No, 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 contra los candidatos a defensores. ¿Y esas asociaciones quedaron? Las asociaciones ya están designadas, son Instituto Regional de Estudio y Gestión, Asociación Civil Ayuda Solidaria, Centro de Jubilados y Pensionados Corazones Jóvenes Asociación Civil, Redes Tandilenses, Centro Social Belense, Asociación de Kinesiólogos de Tandil, Sociedad de Fomento Barrio General Belgrano, Proyecto Coinonia, Asociación Civil de Usuarios y Consumidores de Tandil y la Asociación de Abogados. ¿Y esas 10 asociaciones cuáles serán los pasos o los que tendrán que hacer ellos? Bueno, ahora tenemos que hacer el acta inicial donde quede formalmente constituida la asociación, vamos a abrir los sobres de los 26 candidatos y a partir de ahí será la ciudadanía o las mismas asociaciones que formulen impugnaciones o observaciones a los candidatos, después vienen los descargos y después por supuesto que las 10 asociaciones van a tener que resolver cuáles de esas impugnaciones o observaciones prosperan y cuáles no. Para poder después elegir la terna. ¿Y la terna ellos van a elegir una terna los asociaciones? Ellos van a elegir una terna las asociaciones donde vamos a participar en esa comisión de predesignación distintos concejales, pero con opinión pero no derecho a voto. El voto lo van a tener las 10 asociaciones. ¿De esa terna van a elegir ustedes el consejo? De esa terna el Consejo Deliberante tiene que elegir por los dos tercios a quien es el candidato propuesto. ¿Cuándo va a ser esto? Fines de octubre o mediados de octubre, por ahí. Bueno, te iba a decir, entramos al final de un proyecto que fue... Llevó mucho trabajo. Y todavía va a llevar mucho más. ¿Impugnaciones? ¿Tienen ya algunas presentadas? Supongo que sí. No, 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 presentadas no. No, ha habido gente que ha estado averiguando, sí, para hacer presentaciones. Preguntando a ver cuándo comienza el plazo. Bueno, el plazo comienza hoy. Preguntando a ver cuándo comienza el plazo.